Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Segunda fecha y ganó el Salvador por la mínima. El gol en contra de Joéve a los 45 del primer tiempo. Después va a marcar Mauricio a los 15. Ganaba el equipo de Cuscatlán, que como visitante en Rincón, después descontó Fander Sande. Fue victoria 2 a 1 para el Salvador. Ganó San Vicente y las Granadinas, frente a Montserrat. Después de los himnos, Stetward. ¿Dónde fue el arquero de Montserrat? ¿Dónde fue el arquero de las Emeraldas? Que vestían de naranja hoy. Centro y Spring. Vuelve, vuelve, primavera. El gol de San Vicente para ganar 2 a 0 frente a Montserrat. El Salvador líder con puntaje de Lear. San Vicente y las Granadinas, 4. Bonaire 1, Montserrat 0. El grupo B ganó Santa Lucía. La sensación de esta Liga B. Forino Joseph a los 13, marcaba el primero. Y después va a aparecer Baptiste para marcar el segundo. Imparable Santa Lucía. Como visitante de Granada va a ganar. Va a descontar Akinz. O Akinz. Fue victoria 2 a 1. El que goleó fue Curacao, que se recuperó de la derrota. La media vuelta y el gol de Bacuna a los 10. Después el gol de Castaner. O Castaner. Che, le pusiste me gusta. Suscribite y activá la campanita, que es gratis. El gol de Bacuna. El cuarto para Curacao después de tanto festejo. Zimmerman de Pica el Suelo. 4 a 0 el gol de la colonia neerlandesa. La tabla Santa Lucía, 6. Curacao, Granada, 3. Saint Martin, 0 puntos. Nos metemos con la victoria de Puerto Rico. Antonetti a los 28. Victoria del conjunto boricua frente a Aruba. El que goleó y está imparable. Saiti, de cabeza Christopher. Marcaba a los 40. Y en el segundo tiempo arrancaría el duelo o el show frente a Saint Martin. Gol de quién? De Nasson. De primera a los 9. Ganaba 2 a 0. El tercero. Otra vez Nasson eludiendo. Ponele me gusta, se me caso. Suscribite, que es gratis. Se vienen todos los goles mañana. Todos los goles de África y del Mundial Femenino. Sub-20. Cantabe. El cuarto. Bailotea, bailotea. El quinto. Nasson. A ver. Ahí sí. Cruzadito. Y el sexto va a marcar Cantabe Arco Vacío. Haití gano 6-0 en Puerto Rico. Haití líder con 6. Puerto Rico y Saint Martin 3. Aruba 0 puntos. Perdió Antigua y Barmuda. El local frente a Bermudas. El único gol lo va a marcar. ¿Quién? ¿Cuándo no? Critchlow para Bermuda junto al Palo de los 11. El complemento 1 a 0. Para la República Dominicana. Que le ha ganado Dominica por 2 a 0. A los 11. Será Vázquez. Quien con el taco la termina empujando. Después marcará Romero. Romerito. 2-0 la victoria de la República Dominicana. Dejame tu comentario. Los respondo. Los contesto a todos. República Dominicana 6. Bermuda Dominica 3. Antigua y Barmuda 0. Me gusta. Y suscríbete. Esto es. Esto es. Viajando por el fútbol. Con la conducción de Cebo Ceballos.